Hola universitarios, bienvenidos a un vídeo más aquí en este canal de Calimaco Digital. Me han pedido un vídeo hablando acerca de Cielo Analytics y cómo saber cuántas veces ha sido citado un artículo. Si nosotros tenemos un artículo que nos ha parecido interesante, podríamos encontrar otros artículos que potencialmente podrían ser interesantes para nuestra investigación. Así que si quieres aprender a hacer esto, quédate a este vídeo y vamos a comenzar. Cuando nosotros buscamos un artículo en Cielo, nos aparecen diferentes opciones del lado derecho. Cielo Analytics nos aparece en primer lugar, solamente hay que darle clic para acceder. Nos van a aparecer una serie de gráficas y números que nosotros podríamos ver por aquí, checarlos y analizarlos. Sin embargo, la herramienta todavía se encuentra en versión beta. El apartado que a nosotros más nos puede interesar es el de Bibliometrics. Tarda muchísimo tiempo en cargar, está en desarrollo, por lo que vamos a tener que esperar un poco más de tiempo para ver un Cielo Analytics mucho más funcional. Pues no, simplemente no carga, pues me dice que tiene un error interno del servidor. Yo realmente no recomiendo utilizar mucho todavía Cielo Analytics. Cielo Analytics puede ser confuso, no es tan sencillo de utilizar y la página tarda un montón en cargar, tarda mucho, mucho, mucho. Sugeriría otras opciones más que utilizar este servicio. Otra cosa que es importante decir es que el análisis o el estudio bibliométrico de artículos es complejo. No hay una única base de datos que agrupe todas las citas y las referencias de un artículo. Otra opción interesante es la que aparece abajo de Google Scholar. Este, como podemos ver, nos sale algunos artículos que han citado la revista. Ojo, eso es importante porque son artículos que han citado la revista, no que han citado propiamente o directamente el artículo. Es interesante para saber en dónde está teniendo impacto la revista y dónde podrías encontrar temas parecidos. Cuando nosotros buscamos en cielo.org también nos aparecen otras opciones de métricas. Uno que me gustó mucho es este de aquí que se llama Dimensions. A mi parecer Dimensions tiene mucho futuro, es mucho más sencillo de utilizar y mucho más intuitivo. No tienes como tantas opciones, lo cual también lo hace una limitante. Pero me parece que para conocer las citas que ha tenido el artículo que yo tengo, me parece una herramienta muy adecuada. Vamos a tener algunas gráficas o algunas opciones dependiendo del artículo. Y el que a nosotros nos interesa es este que dice Citations. Aquí podemos ver un artículo que ha citado este artículo que nosotros tenemos aquí. Y también podríamos tener acceso a este artículo simplemente dándole clic nos llevaría al artículo. Si vamos a consultar las referencias del artículo, vamos a poder ver cómo sí se encuentra citada y referenciada la obra que Dimensions nos dice que sí se encuentra. Si eres investigador, universitario, académico y te gustaría seguir conociendo temas como búsqueda de información académica, redacción académica, citación de Sci-Hub. Todos estos temas que tienen que ver con el mundo académico. Te invito a que te suscribas porque el canal te va a ser de mucha utilidad. Otra de las herramientas que me ha parecido interesante compartir y que aparece aquí en Cielo es Plumex. Para acceder solamente hay que darle otra vez clic aquí en Metrics y le damos en Plumex. Nos va a llevar a una página como esta donde nos va a recopilar algunos datos. Tanto de citaciones, cuántas veces ha sido visto el documento en texto completo en Cielo, cuántas veces se ha visto el resumen, cuántas veces ha sido tomado y llevado a la base de datos o al uso del gestor. Y cuántas veces ha sido compartido en social media, en Facebook. Y eso lo hace muy muy interesante para ver qué tanto impacto también está teniendo en redes sociales. Otra herramienta que nos permite conocer cuántas veces ha sido citado ese artículo y conocer artículos relacionados es la base de datos de Web of Science. Este tiene un apartado exclusivo para conocer citas y referencias que ha tenido nuestro artículo, el que nosotros estamos leyendo. Simplemente habría que ir por medio de tu cuenta institucional y abrir la base de datos de Web of Science. En el apartado de Site Reference Search tiene diferentes puntos en los cuales podríamos buscar. Yo voy a poner el título y lo daría por cita del título, le daría en buscar y nos traería dos artículos en los cuales se ha citado este artículo. Las ventajas que ofrece Web of Science es que es una base de datos muy robusta, contiene una cantidad muy grande de información que nosotros podríamos utilizar. Y tiene muchas opciones en las cuales podríamos clicar, no solamente para ver los reportes sino también para buscar artículos, nos enlaza, nos trae todos los datos bibliográficos, el autor, el título, el DOI, etc. Algunas de las desventajas es que es un poco confuso de utilizar al principio, no es tan intuitivo, tiene tantas y tantas herramientas que para una persona que no está acostumbrada a usar este tipo de bases de datos científicas se vuelve confuso. Y la desventaja más grande es que es una base de datos ultra carísima y ni siquiera tienen ventas de suscripciones para personas individuales, tipo como Netflix, no se puede, es una desventaja grande. Otra de las herramientas es Scopus, esta me gusta mucho porque es muy simple de utilizar, nos viene tres opciones, documentos, autores y afiliaciones. En la parte de documentos podríamos introducir aquí directamente el título, vamos a hacer la prueba con mi artículo para ver qué es lo que nos sale. Vamos a decirle que nos busque por el título del artículo y le damos en buscar. Como puedes ver no nos ha aparecido ningún resultado, lo cual también nos hace pensar que no en todas las bases de datos vamos a poder encontrar los enlaces a los documentos citados de este artículo. Y que Scopus tampoco tiene todos los artículos que podríamos encontrar en cielo, por lo que vamos a tener que ocupar todas, todas las herramientas para poder saber cuáles son los documentos que se han sido citados a partir de nuestro artículo. Al contrario de Web of Science, Scopus es mucho más sencillo de utilizar, me parece que es una herramienta así mucho más noble, no tiene así como tantas opciones. La desventaja de Scopus es que también solamente puedes tener acceso por medio de una cuenta institucional, es muy caro utilizar esta base de datos por lo que tampoco tiene las opciones de suscripción personales, no se pueden. Pero no deja de ser una herramienta interesante para utilizarlo en nuestras investigaciones y conocer temas o autores relacionados. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en un próximo.